Un ladrón estaba tratando de robar varios coches en Kansas City, Kansas, la madrugada de este miércoles, sin esperar que el dueño de uno lo estaría recibiendo a balazos. Según indicaron las autoridades, la policía fue llamada por un intento de robo cerca de la calle 17 y Cleveland, en frente de la Norwex Middle School. Al parecer, el sospechoso estaba intentando abrir varios coches cuando el dueño de uno lo vio en acción y le disparó. Espera que el ladrón sobreviva y enfrente los cargos correspondientes a su fechoría.